El avión de Avianca que volaba con destino a Bogotá tuvo un desperfecto en el aire en una de las salas y a la media hora de despegar debió volver a Ezeiza. Se superó el inconveniente en horas de la madrugada y a las 5 el avión partió nuevamente hacia la capital colombiana. Pero como ustedes escuchaban recién, el tema es que el avión debió arrojar combustible desde el aire para maniobrar con menos peso podía verse desde algunos asientos cercanos al alas. Imaginan ustedes como pasajeros, ¿no? Aterrizó con normalidad en Ezeiza. Por eso cuando se le preguntaba desde una de las torres si estaba en emergencia, dice no, no me declaro en emergencia, para nada. 200 personas que iban a bordo de esta aeronave fuera de peligro, por supuesto. Pero no dejó de ser un momento tenso. Tengo en línea a Raúl Fernández, es piloto comercial. ¿Qué tal, Raúl? Eduardo Serenelini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Buen día de hoy, buen distancio. ¿Por dónde andas, Raúl? ¿Por dónde estás en el mundo? En casa. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué es dónde? En Dubái. En Dubái, en Dubái. Ahí está. No sé si llegaste a escuchar, pero bueno, un avión que volaba hacia Bogotá, Avianca, debió arrojar combustible desde el aire y volver a Ezeiza. ¿Qué puede llegar a ocurrir allí? Aparentemente tenía que maniobrar con menos peso, por eso tiró, arrojó combustible. Claro, vos cuando, para tu audiencia, en la mesa que estás compartiendo, cuando uno despega, cuando despega un avión, hay un procedimiento que se llama take of fuel, que es el peso de despegue con combustible. Ajá. Bien. Vos cuando despegas, despegas con la mayor cantidad de peso porque llevas el combustible, pasajeros y todo lo demás que lleva el avión. Bien. Cuando hay un... En aviación hay un punto que se llama punto de no retorno. Supongamos que el avión salió y el desperfecto se reproduce en Bolivia. Bien. El avión o se va al alternativo que tenía de Colombia o directamente ya no puede volver a Ezeiza porque no le alcanzaría el combustible. Eso se llama punto de no retorno. Llegas a un punto que te dice, pasado este punto ya no podés volver hacia el aeropuerto de Ezeiza. Claro. Por lo que yo tengo entendido, el avión despegó, a la hora y media se le produce este desperfecto y le informa a Torre Control que va a volver por un desperfecto técnico. Lo que... Un problema técnico en los flaps. Exactamente. Los flaps para autaudiencias son las aletas, no sé si es aleta, pero se dice flaps, que salen detrás del ala, que eso es lo que hace que el avión tenga mayor sustentación, digamos, carretee poco en pista y levante el vuelo más ligero. Ok. ¿Qué es lo que se hace? Inmediatamente cuando se le informa a Ezeiza Centro, Ezeiza despeja el tránsito aéreo, todos los aviones que estén circundando sobre ese vuelo y lo deriva a un sector que hay especial para que los aviones puedan arrojar. Ah, no es que la zona ahí de Ezeiza dice arroje combustible y arroja, porque digo, pará, ahí vive gente. Normalmente es en el sector este que digamos que está sobre el río La Plata. Ajá. Vos lo que tenés que hacer es, si la audiencia viste en algún momento la película del vuelo, cuando le dice al copiloto libera combustible para que, para alivianar el mayor peso posible del avión, sacárselo y que el avión pueda aterrizar con un peso normal. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que vos podés pegar con ese peso para aterrizar, llevas al avión a lo que se llama el límite estructural que tiene. Entonces podés perjudicar el aterrizaje, se pueden romper, y pueden pasar otros factores. Ah, o sea que siempre se despega con un peso y se aterriza con mucho menos. Exactamente, porque vos, imagínate, si vos a Colombia tenés 5 horas, 6 horas. Sí. Vos cuando despegas, despegas con el combustible de punto a punto, 6 a Colombia, más el alternativo, más 45 minutos de espera. Vos siempre estás aterrizando con la reserva y la contingencia. Siempre vas a aterrizar con ese combustible. Claro. Y vos no podés aterrizar con el combustible total con el cual saliste, porque es llevar el avión a un límite estructural que lo puede perjudicar en la maniobra y en el aterrizaje. Entonces se lo derivan al río La Plata y sobre ese sector pueden arrojar el combustible o depende donde le diga 6 a, pueden arrojar el combustible. Y que en ese caso tiene que arrojar el combustible que iba a utilizar para llegar a destino. Exactamente. Tiene que llegar al, exactamente, libera del 80 al 100% de combustible que lleva, queda solamente con un 30%, todo el resto lo elimina, lo tira, para que le dé el peso de aterrizaje. Sí, sí, sí. Hay un computador que se llama Manuel Computer que a vos te dice con qué peso tenés que aterrizar en destino. No podés superar ese peso. Entonces, a la hora y media, el avión pega la vuelta y le dicen, bueno, yo tengo que liberar este combustible por el peso. Sí, sí. Lo derivan a un sector, libera el combustible y el avión aterriza sin el... Ahora, vos como piloto y experimentado, etcétera, lo contás con absoluta tranquilidad, tranquilidad que seguramente tuvieron quienes piloteaban este avión de avianca, etcétera. Ahora, ¿cómo transmitís esto al pasaje? Bien, lo que pasa es que eso es, hay un dicho que se llama, no es un dicho que es real, se llama síndrome de desadaptación secundaria, que se produce cuando vos entras a la cabina del avión, tanto a los pilotos como a la gente, y vos decís, yo subo. No sé qué va a pasar, pero subo, porque tenés una confianza. Sí. Normalmente, normalmente la tripulación no va a poner en alerta a la gente, dice el pasajero, porque vos estás en un espacio confinado, estás dentro de un avión, salir no podés salir. Entonces, lo que vas a decir, mire, señores, volvemos a hacer ciencia por un desperfecto técnico. Vamos a, ustedes podrán observar, por los vértices de la sala, que se va a arrojar combustible para alivianar el peso del avión. Ah, eso se comenta, para que el pasaje lo sepa, lo que se va a hacer. Exactamente. Por informarle al pasajero la situación, obvio. Que si los que están cerca de una ventanilla y ven que el motor se prendió fuego, no van a ver muchas aplicaciones. Se prendió fuego el motor. Ahora, si tenés que informarle a los pasajeros que vas a retornar el seis a, por un inconveniente técnico, que vas a arrojar combustible, y que vas a alivianar el peso para llegar lo más pronto posible con el peso necesario. Entonces, obvio, hay mucha gente que se puede asustar, porque vos normalmente cuando subís a un avión decís, bueno, es un vuelo placentero. Pero cuando ya empezás a ver anomalías... Dice, a ver, problema técnico, tengo que tirar el combustible y volvemos el seis a, bueno, acá ya algo está pasando. Algo está pasando. Si ha sido un problema de los flaps, directamente como el Arbat 330, tiene sistemas hidráulicos electrónicos, puede haber una falla, pero el vuelo salió esta mañana. Salió a las seis. Sí, sí, ya volvió a salir. Ni ningún tipo de problema. Pero me parece bien lo que hace el comandante ante una eventualidad, porque vos imaginate, vos decís, tenés la potestad de decir, bueno, llego hasta Colombia y voy a aterrizar. Y si no aterrizás... Claro, claro, entiendo. Y si los flaps no te funcionan... Es decir, me parece recto lo que hace... O sea, el flap se utiliza para despegar y para aterrizar, que es el que frena, ¿no? El flap lo que hace es aumentar el perfil del ágil. El ala tiene, para que se entienda, para que la gente le ahoma dé un poco de charla a la gente... El avión, ¿por qué vuela? Vamos a poner dos partículas de aire. La parte de arriba es velocidad y la parte de abajo es presión. La partícula de aire que va por debajo del ala tiene mayor presión que la que va por arriba. Por eso las alas de los aviones son arqueadas hacia arriba. Entonces, es la partícula de aire de abajo que es la que sostiene el ala. A medida que vos vas descendiendo y vas perdiendo velocidad, tenés que aumentar el ala, hacerla más grande, para que esas partículas demoren en salir y se mantengan más tiempo abajo. Entonces, a menor velocidad, el avión tiene que apoyarse más, ampliar el ala para que pueda aterrizar. Y para despegar, también eso va en las condiciones climáticas. Sí, yo lo noto cuando aterrizás, ahí es donde el flap lo bajan totalmente. ¿Cómo hacen los pájaros? Igual, vos mirás un pájaro, una gaviota, vos decías eso. Exactamente, extienden los flaps, depende del peso que vos tengas, se hace un cálculo y se da 30 grados, se extiende totalmente. Y los que salen por arriba del ala, que se levantan, ellos se llaman spoiler, que lo que hacen es frenar el avión. Al romper, imaginémonos que vos vas con una ruta y abrís la puerta, y lo que le produzcás al auto es una retracción, lo tirás para atrás. Lo mismo hacen esos lapses. Ahí está. Clarísimo. Para que se frene el avión. Clarísimo, como siempre. Te mando un abrazo grande, grande. ¿Y qué temperatura tenés en Dubái ahora? 39 grados. 39. Bueno, acá estamos ahora con 25. 25 y con 28 de máxima para hoy, acá en Buenos Aires. Normalmente de noche estará haciendo 42, 43. 42, 43. Qué bárbaro. Bueno, te mando un abrazo y gracias por ser amable como siempre. Por favor, siempre es un gusto hablar con vos y cariño a tu familia. Gracias, gracias, muy amable. Ahí está. Bueno, señores, se entendió, ¿no? Más clarito, nuestro amigo Raúl Fernández, piloto comercial. Estoy en casa, te dice. ¿Dónde estás? En Dubái. Bueno, ¿vos te subís el día siguiente en el mismo avión? Sí, sí, ya está. Y si no... Qué sé yo. Qué sé yo. Es una cosa, ¿no? Bueno, ya volvemos.